Hola, ¿qué tal? Yo soy el pastor Scott Fitzgerald y pues quiero animarles a que lleguen a nuestro servicio de aniversario, nuestra primera reunión presencial desde la pandemia que nos aislamos en cuarentena a mediados de marzo y esto va a ser la primera vez que regresamos y quiero simplemente decirles varias cosas para que estén tranquilos y muy tranquilos. En primer lugar, quiero que sepan que nos estamos exagerando en las medidas de cuidado y seguridad, ¿ok? Déjame explicar todo lo que vamos a estar haciendo y para que se animen también para llegar, ¿ok? Voy a aclarar varios puntos. Alfonso y Eric han hecho algunos excelentes videos explicando varios detalles y yo simplemente quiero dar mi punto de vista y tal vez llenar unos huequitos por ahí. En primer lugar, nadie más en el edificio usa el edificio los domingos más que nosotros y nosotros compramos una pistola de sanitización para precisamente dispararle a todas las cosas y asegurar que estén completamente desinfectados. Entonces vamos a disparar toda la entrada de las escaleras, el barandal, todo. Y además cuando lleguen están todos los filtros de la temperatura, oxigenación, de los pies, del tapete, muchas cosas. Gel antibacterial, mucho, mucho, mucho. Las máscaras. Recuerden que tenemos el concurso de la máscara más original y que todos lleguen con sus máscaras, por favor. Aparte de eso, tenemos un incentivo para todos los que llegan a tiempo. ¿Por qué es importante llegar a tiempo? Porque el servicio va a durar muy corto, va a ser muy corto. Una hora, hora quince al máximo. Antes de que lo sepas, se habrá acabado. Entonces, si llegas tarde, de verdad que te vas a sentir medio tonto de que no valió la pena haber hecho el viaje para nada más los 20 minutos que disfruté. Además, para motivarlos más a llegar a tiempo, tenemos una foto conmemorativa del aniversario. Vamos a estar tomando la foto de cada persona y familia que llega. Y en la entrada vamos a estar regalándoles unos vasos conmemorativos del aniversario. Estos son vasos para el café. Aquí están diferentes colores y los primeros en llegar van a poder escoger entre los colores. Tenemos negro, tenemos aqua, tenemos blanco, que es con el color del logo de azul cielo y tenemos azules con el blanco. Estos son los cuatro colores. Conforme van llegando, van eligiendo. Así que puede ser que llegues después y ya no vas a poder escoger tu color porque nada más pues lo que queda va a estar. Entonces, la llegada va a ser, estamos citando que ustedes llegan entre once y media y doce. A las doce en punto empieza la cuenta regresiva. Y cuando termine la cuenta regresiva 1205, ya no habrán más vasos. Ya no vamos a regalar vasos. No va a haber foto conmemorativa tampoco al inicio, sino que tu entrada ya sería directo a entrar al servicio, pero sin estas cosas extra. Esto es para los que llegan a tiempo para poder disfrutar. ¿Ok? Luego, eso sí, estamos diciendo que si quieren llegar con su termo de café, lo pueden hacer. Ningún problema. Estamos pidiendo que no traigan snack. ¿Ok? No traigan nada para comer. De verdad que es tan poco tiempo que vamos a estar ahí. Una hora y quince. Lo aguantas, lo aguantas. Ir al baño va a ser antes y después. O sea, cuando entras después de tomar la foto, tienes la oportunidad de ir al baño antes de sentarte. Una vez que te sientas en tu silla, ya estamos pidiendo que no se pare. Nadie va a tener permiso para pararse. ¿Por qué? No queremos que gente se esté cruzando. Estamos tratando de exagerar en su cuidado. Entonces, estamos pidiendo que nadie se pare en su lugar hasta que termine el servicio, los anuncios y todo. Va a haber una manera de entrar y otra manera para salir. Todo un circuito de nuevo para cuidar su bienestar y su salud. Mientras que estén en el servicio, se van a volver a disparar todas las escaleras y barandal y el baño. Al final del servicio, puedes ir al baño. Si aguantaste y ya tienes que ir, va a estar sanitizado. Entonces, puedes ir al baño al final. Y también bajando las escaleras, saber que está sanitizado desde que llegaron para que vean los cuidados que les tenemos. Ahora, también estamos pidiendo que me llames a mí al 55 48 20 6703 para poder hacer tu reservación. Ahora, no quiero que obtengas la idea incorrecta. Muchos salen con la idea, entonces, si no reservas, no puedo llegar. Si no reservas, puedes llegar. Anímate. Si no hablaste, no reservaste. Tú llegas, tú llegas. Queremos recibirte. Entre más llegan, mejor. Es la fiesta de cumpleaños. Nuestro séptimo aniversario, número 7. Es un número de gran, gran significado en la Biblia. Así que es una gran fiesta. Además, hemos estado cinco, seis meses ahora encerrado para ese tiempo. Necesitamos, necesitamos reunirnos. Pero la reserva es para dos razones. Uno, más o menos tener la idea de quiénes van a estar, cuántos van a llegar y quiénes van a llegar. Número dos, es para que yo tenga la excusa de simplemente hablar contigo por teléfono, ver cómo estás, en qué te podemos ayudar, servir y animarles un poquito. Y también, pues, es para tener tu lugar, saber dónde te vas a sentar y tratar de darte los mejores lugares. Si no te reservas tu lugar, está bien, no pasa nada, llega. Claro que vas a tener que sentarte en los lugares que sobran, ¿no? En donde se puedan. Pedimos que respeten a los herecales, que los van a ir sentando de frente hacia atrás, de nuevo, para que nadie se esté cruzando. Estamos tratando de darles la mejor protección. Y como ves, hay tantas cosas que estamos haciendo para su protección. Para mí, súper exageradas, pero prefiero así la primera vez para que ustedes estén casi, casi garantizados que no les va a poder pasar absolutamente nada. Por eso también estamos pidiendo que los niños de cero a cinco años no lleguen. Ahora, si quieren llegar, está bien, nada más entienden, no se pueden mover de su lugar. Si los pueden controlar, adelante. Si no, pues que uno de los papás, mamás, se queden en casa. Ahora, tampoco usa esa excusa para que nadie llega. Nadie llega. Con uno que se quede a cuidar los niños, los demás pueden llegar a estar con nosotros, ¿ok? Y de nuevo, si tú no sientes la confianza, ¿ok? No todos tienen la confianza, la fe para poder enfrentar una situación así. Tenemos tantos ventiladores. Vamos a tener ventanas abiertas. Va a estar circulando. Estamos, de verdad, preparando todo, todo, todo para la mejor protección. Pero si aún así no sientes la confianza, no te preocupes. Ya sabes que en YouTube, al mediodía, vamos a empezar. A las 12.05, vamos a comenzar. Bueno, a las 12, la cuenta regresiva. Y a las 12.05, voy a estar dando la bienvenida, desde el inicio la bienvenida, con los que están presentes físicamente y con los que están en línea. Vamos a estar interactuando por unos buenos 10 minutos, saludando a todos, para que los que están en línea se sientan parte de lo más posible. Claro que no va a ser igual, no vas a tener tu vaso, tu foto conmemorativa y otras cosas, tu pastel de chocolate, que en la salida, todos cuando salen, les vamos a entregar el pastel de la misma receta que usamos para el filemón. Vas a tener tu pedacito para que te lo lleves y lo comas y disfrutes un rico pastel de chocolate en casa. Entonces, muchos regalos, mucha celebración, pero en YouTube vas a poder disfrutar, por lo menos de ver lo más posible, lo que podamos transmitir, lo vamos a estar haciendo. Y va a haber edecanes digitales saludándoles como siempre tenemos. Va a ser una buena experiencia. Y si quieres, no puedes tampoco por YouTube al mediodía, pues ya sabes que los lunes en Facebook Live se va a transmitir a las 9 de la noche en nuestra página de Facebook. Entonces, bueno, simplemente quería como su pastor platicarles de estas cosas para que se relajen y entiendan. Todos son bienvenidos, queremos que todos los que pueden que lleguen y los que no, pues tranquilos, ahí en casa, lo ven por YouTube y vamos a tener una excelente celebración de cumpleaños. Siete años, nuestro aniversario querido va a ser un tiempo muy padre. Los amo, espero que esto los relaje todavía más y los anime para llegar el domingo. Que Dios les bendiga y que sepan lo mucho que los amamos y lo mucho que la IME Bayemex también los estima.